Hola a todos, soy vuestra comida favorita y me he acompañado de Katana Zero. Fui con un poder de raso, a pesar de que este juego me llamó un montón la primera vez que lo vi, lo vi, lo vi, y en ese momento dije, mierda, ya alguien ha convertido en videojuego una idea que tengo, o sea, yo creo que todo el mundo que juega dice, guay, yo algún día quería hacer un videojuego que sea así, y dije, guay, Katana Zero me acaba de copiar, grandísimo, hijo de puta, mi idea que siempre está ahí en mi mente, pero no, al final no, al final no es lo que yo pensaba el juego, es verdad que tenemos un samurai, muy cachondo al parecer, pero no tiene nada que ver con mi idea, tenemos un juego desarrollado por Ascii Soft y publicado por Adult Swing Games, Adult Swing Games no sé un poco más el nombre, pero la desarrolladora, este es el primer juego que hace, vaya, vaya, como no, la publicadora publicó también Rain World, ¿recordáis ese juego del mojón blanco? Super Pixel Art que era la puta vida de difícil, porque también han publicado ese juego, y Rise and Shine, español, vaya, ahí me han pillado descolocado. Bueno, Katana Zero salió el 18 de abril de 2019, o sea, de este mismo año, y aunque dije que quería jugarlo, pues justamente me pilló en medio con otro juego, que no recuerdo cuál era, si me pilló con... me pilló con Seki, yo creo que era, y no sé en qué punto voy a subir esto, porque sé que me voy una semana a la playa, y es posible que sea esa semana cuando suba esto, o lo deje para el verano, o no lo sé, pero quizás si no tengo nada para esta semana de playa, pues obviamente lo estaré viendo esta semana, porque feria en mi cuello, si no, pues, para el veronito, enjoy. El juego es un Pixel Art 2D, basado en los años 80, rollo neones y esas mierdas, esas varias, pero nuestro personaje es un sabón enganchado, una droga que le da poderes del... digamos, entre comillas, del tiempo, ¿vale? Y he de decir que aparte de que viene... Lo primero de todo que el juego dice es idioma, o sea, tienes tu partida, tus opciones, tus idiomas, y a tomar por culo. El menú de las opciones me parece muy chulo, mira. Y el sonido... Es súper gratificante. Es muy chulo el menú de opciones. Así pues, el juego no es muy largo, parece durar unas 5 o 6 horas. Así que, let's go fucking started. Quedan 10 días. A ver, háblame de nuevo de los tipos enmascarados. Entiendo. Entonces comencemos por el principio. ASCII Soft. Ahí tenemos a la empresa que ha desarrollado el juego. Un pixel art bueno, bonito. Creo que ese tío está muerto. X. Madre mía, con la manera de empezar el juego. Tenemos el joystick para movernos, la X para saltar, la A para saltar, y la X parece que podemos devolver balas. Y eso es súper potente. De hecho, atacar. Saltar. Saltamos. Y parece que las sombras nos ocultan. ¿Vale? Así podemos caer hacia abajo. Hacia abajo con X rompemos el suelo. Con la A movemos y con la íntegra. Vamos con ítems. O sea, con ítems, con entorno. A la A para responder. ¿Ha llegado ya? Aún no. Necesito que sea lo más rápido posible. No queda mucho tiempo. Tiene al científico en algún lugar del interior de la fábrica. ¡Chia, tenemos opciones de diálogo con tiempo! Libéralo, y nos encontraremos en el punto de extracción lo antes posible. Entendido. Utiliza tu precognición para eliminar a cualquiera en tu camino. Recuerda, no quiero supervivientes. Madre mía. Ya digo, pues no es lo que yo esperaba. Además el teo se pone en música. You will never know. Bill Keeley. Escóndete en la fábrica. Pulsa. Pulsa atacar para empezar a planear. Amigos, tenemos. Hostia, que chulo, tío. Es muy chulo. Me gusta. Tenemos arriba una carga de algo. Arriba el tiempo, en medio, y en la derecha las armas. ¿Me vuelvo a atargarlo? Vale. Suena muy alto, por cierto. Creo que... Sí. Eso debería, ¿vale? Pulsa para expulsar. Vale. No, pero música me vuelve a meter a mi sol. No, pero música me vuelve a meter a mi sol. Bien. Lo que pasa. Ah, que tengo un TAR. Tío. No, no. No, empezamos a enterar a poco de uno, pero no. Pero esto es el TAR. Amigos. Tenemos como un... O sea, rebobinamos. Tendremos las posibilidades. Tendremos las posibilidades. Sí. Eso debería haber. Efectivamente. Efectivamente. ¿Eh? Sí, vamos. Sí, vamos. Me ataría. Hostia, ¿cómo hago esto? Hostia, esa música se ralentiza. Madre mía. Madre mía. O sea, exactamente. Como que primero veo el futuro, rollo, a ver, ¿cuál es el camino que debo seguir? Y luego la activa y dice, vale, pues este es el camino que voy a seguir. Entonces después, pues, hace ese camino. No, no, yo no. Tienes el camino que siga. Tienes el camino que ven. Tienes el camino. No, 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 no. No. No, no, pulsas la B. Me he equivocado, pulsas la B. No. Hay que decirle el juego rápido. Que no hay, que no supone un problema tener que repetir los niveles. Mira, ha puesto al aplaco. Ah, si lo he apagado. Ahora puedo leer el rato al final, venga, te imagino ya... Cállate. Si, si, tienes razón. Creo que me puedo ponerme en pie. Espera. Y lo de fondo, que es una foto del tío ahí en la mierda ¿Qué es lo de la B? No, no puedo utilizarlo, es que me lo tapa el icono ¡WAP! ¡SICA OPSU! ¡SICA OPSU! ¡SICA OPSU! ¡Ya, no, supongo! ¡No, supongo! ¡Eh, chicos! Hora de sacar la basura Cuidado con un laser ¡Ay, tengo una mirilla! ¡Bueno! ¡SICILE MANTO TIEMPO! ¡No! ¡Pero tío, si me ha mandado tiempo! De hecho, ni siquiera me ha dejado moverme ¡Pum! ¡En relato! ¡Ah, porque el laser está apagado! O sea, está encendido hacia abajo ¡Ah, a lo menos mueren del tío! ¡Fase superada! ¡Eh, va a ser lo regular! ¡Pero parece que aprevia cuando ya te la has pasado y salto! ¡Uy, que se muere el juego! Muy retro todo, pero mola Que sí, que me ha costado lo mío hacerlo Tus jefes están descontentos con el objetivo de la misión haya muerto antes de su extracción Vete a casa y descansa Mañana recibirás una nueva tarea Hostia, como en texto Textos sí, si en Rally Heroes Los voy a dejar muy en pausa Si os habéis dado cuenta ya Muy en pausa Con antes de sí Que lo voy a dejar tirado Porque la verdad de apetecer Me apetece Tenemos fiesta al lado Y nadie en el otro lado En la tele En la tele El número de muertos venidos en una fórmica abandonada Del tercer distrito Siente al menos a 12 No puedo dormir si invita Entre las víctimas portales se encuentra Davout Bay Un científico del bovino que llevaba tres semanas desaparecido Beberte de hierbas La policía ha desvelado pocos detalles de la matanza Pero ha asegurado que parece vinculada a la acción de bandas Dorme En el sofá Otras noticias del día ¿Quiere dormir? Una fuga de líquidos refrigerantes La planta procede a los de Nueva Meca Ha contaminado todos los sistemas de agua del tercer distrito Pues que bien Si, está... No sé qué Uoh, cuando era aún solo un crío Eh A mí me está pasando la pelota a alguien A su hermana parece Toma Hasta aquí alguien vino Uh, era un monstruo Parecía Que eran nueve días Por favor, adelante Toma asiento Y si lo quiero Te mato Me voy Te lo voy a que te dijera ¿Dónde vas? Tiene buen aspecto Pese a las circunstancias de anoche ¿Comenzamos? Ya hace dos meses que reducimos tus docias a la mitad Sigue sufriendo alucinaciones Voy a tener pesadillas Ya veo ¿Puede ser un efecto secundario de tu tratamiento? A través de los sueños Estoy jugando la pelota ¿Es mi psicólogo? La sombra que entra en la habitación Háblame de eso Lo viene por mí y va por la máquina A lo mejor ¿La sombra era el operario de la máquina? Creo que era un científico Sí Es probable que esa persona no quisiera hacerte daño No deberías temerla Yo solo quiero mi medicina Sí Hoy ha sido muy paciente conmigo Se nos acabó el tiempo Voy a por tu historial Hostia, que lleva una jeringa, chaval Es hora que me dan los superpoderes Has estado muy cooperativo en esta sesión El dossier contiene información sobre la tarea de esta noche Mañana hablamos O sea, la droga es lo que me hace poderoso Es una foto de mi familia Mi mujer A lo mejor algún día os conocéis Soy un puto asesino Al que drogáis Creo, porque si no me darían pastillas en vez de una jeringa en el brazo Y no me la aplicaría él Abrir dossier Destruir después de leer Edad 56, altura 1,75 Color de ojos marrón Recificación, no sé Código de contacto Una vez completada Sí, no sé qué Multimillonario de la tecnología Y filántropo Bien considerado presidente de la Fundación Nueva Meca Para la reconstrucción postbélica FNMRP Fundación Nueva Meca Reconsella eso Implicado en el tráfico clandestino de material y drogas de guerra Altamente protegido Precaución Me quiero poner a Juntur Un rollo basura O algo así Buen guiño Pone hotel Murdower Pero con la O y la W fuera Significa que Hotel Overwatch No Hotel Murdower O sea, hotel de asesinato Buena jugada Asesinato, no asesino Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Ya me iba Caray Que atuendo tan interesante Se llama Albornoff Cosplay Me encanta el anime ¿Y de qué se supone que vas? De Shinju Sakamura De X vs X Y Sakura Redux 2 Pinkachu ¿Desde cuándo Pikachu tiene espada? Pinka ¿De cuándo le están insoportables? De la temporada 17 Anda Yo es que no voy por la temporada 7 Supongo que debería haber renovado mi suscripción a Webflix ¿Y cómo es que Pikachu decide llevar espada? Rush mata a Masty Creo que es bastante obvio, idiota No quiero soportar la sorpresa Supongo Ni una palabra más Que tengas buen día Pinkachu Gracias Sabía lo de la primera respuesta Pero no sabía cómo acababa Ya porque lo vi Ya se enchufa la música Y empiezan sus poderes Es Nicky Driver Bill Keely Hotel Murdover Impusa para atacar O sea Ataca para empezar Oh, esto también lo recuerdo Lo del ascensor Gente saliendo de él Ahora, ¿no? Jefe El dragón Está aquí Da la voz de la arma Sí Eso debería haberle Tío, pero no sé si a lo mejor Viene como después Ah, es para interactuar ¿Tú? Fuerte por favor Tiene como el grupo apuntado parece Se asumió que esto No sé si te interesa yo tiempo Bueno, el rollo Cuanto más rápido lo haga No, 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 no No, no, no Es muy arrecado Entonces Eh, va a parar una baja ¿Puedo por ahí o no? ¿Puedo por ahí? Ah, eso no puedo Ya O sea O sea Tienen esa mira o algo así O sea Eso debería haber Oye ¿Quién ganaría una caleda? El dragón De Riel y Cachas ¿No te bromas? De Riel y Cachas ¿Tienes a la gente aquí es loco? ¡No! Malao Oye, falla Se necesita parar con una bala Por la vez, como hicimos al principio del juego En el tutorial Parece que tiene un tema para cada zona No tengo nada que tirarme No tengo nada que tirarme Sí, algo así Espérate, que estás de rienda baja a la derecha ¡No! Ay, no viene nadie por la derecha Había un cuchillo aquí en medio Se lo miras aquel y este lo matas con tu navaja Eh, hay otro como fuera de plano, ¿no? Interesante Cuidado con tenis navajas ¡No! Me ha pegado con la bala ¿Tío, veis el cuchillo abajo? Se lo va a coger Ya cambiaron ¡Vamos! ¡Qué puto navaja! ¡Muy, esto es súper fácil! Ya no te acuerdas la velocidad Ahora que cojo esto Lo pido, ya no me acuerdo La película dirigida al culeto, ahora el macero, ahora el macero mucho peor Hay que poner los láseres, no se puede ir Yo como mucho el láser Oh, entiendo por qué estás aquí y no pienso darte la satisfacción de matarme Ah, eres quien yo esperaba, me sorprende que quede más de uno de los tuyos ¿Puede uno? Cuando lo pillas, bueno, da igual, cometimos muchos errores durante la guerra Lamento el dolor que he causado a través de ti, hasta siempre ¡Hijo puta! Apenas la muerte Verá, va a pasar, si tenemos que recorrer este trayecto todo atrás Digo, a lo mejor hay algún secreto por ahí El ascensor ¡Puto! Es que se quedó en el ascenso antes ¡Ups! ¡Alto! ¡Se han escuchado disparos en este edificio! ¿Tú quién eres? Un coplayer ¡Ah! Es uno de nuestros huéspedes ¡Te han matado a mucha gente! ¡Pues nuestro golpe me parece estar cubierto de sangre! ¿Cómo lo explicas? ¡Coplay! Es cierto Dejo que era un Pikachu ¡Ah! ¡Claro! Ahora lo entiendo El Pikachu de después de la temporada 17 Puede irse, caballero Lo peor es que es verdad Tu jefe estás contento con tus resultados Vete a casa y descansa Mañana se te asignará un nuevo cometido ¡Ah! Voy matando peña cada dos por tres ¡Oh, shit! ¿Eso ha sido disparo? No puedo dar nada aquí en el podro al final ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡La niña de mi sueño! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mira por dónde vas! ¡No te conozco! ¿En esto quieres hacer tanto ruido? Solo me tengo al lado ¡Ah! ¡Porque son lo peor! ¡Ya vivo en el pasillo! ¿Y tú? Los que no son los míos ¡Sí! ¡Ya se nota! ¡Madre mía! Los mayores sois súper estirados ¡Bueno! ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Vecino! Tiene que entrar en esa casa y irme a navajazos con todo el mundo Otra noticia del día Una macabra escena del Hotel Murtau, ¿eh? ¡Sí! Y luego parece ser un actor relacionado con bandas al menos 28 muertos Tiene cosas de sabor ahí del mundo Y tiene un poster de Wynn, creo, arriba a la izquierda, ¿no, parece? Entre ellos el exéptico multimillonario Josh Rose que murió en la percibitarse por el maldito sonido subático Hasta el momento la policía no tiene vistas No sé si tiene algo interesante de esa mierda Oh, la niña a través de la pelota Oh, tío, el científico ¡Pámonos! 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 ¡Oh, shit! Quedamos con la cabeza Quedan ocho días Bueno, son los momentos de pausa en los que puedo parar Por favor, adelante Toma asiento Mi siguiente misión, mi siguiente droga Por eso esto es lo que solo quiero mi medicina Como, ¿sabes? Para pasar de él ¿Dónde quiero comenzar el punto de dos minutos de descanso? ¿Has vuelto a tener esa pesadilla? Consuelo el radiante y el arco iris ¿Puedo ser? Supongo que sí, por ahora Ah, entiendo ¿Vente a mí lo que pasaba en el sueño? Me disparo Necesito ayudar ¡Ah! Ya veo ¿Has dicho que el científico te hablaba? Me gritaba algo E inmediatamente después le disparaban A lo mejor te estaba alertando ¡Escóndete! ¡Está nervi! Sí, lo que hablé desde que se estuvieran avisando Por si no lo sabes Esos sueños pueden proveirte un recuerdo traumático de antes de tu lesión El traumati... El traumatismo casi letal que sufriste en la cabeza durante la guerra Te dejó de miltado Ya veo desde entonces trabajando en ello A pesar de tus lagones de memoria y de tu distorsionada percepción de la realidad La medalla al servicio que llevas es un importante acuérdate de lo que has sacrificado Y un vínculo crucial con tu pasado Tu recuperación ha sido lenta pero esperanzadora Dime, ¿qué tal va tu vida personal? Me he hablado con una chica ¡Ah! Eso no me lo esperaba ¿Quién es? Me tope con ella ¿Qué le quería decir la reseccionista del hotel? ¿Qué tipo de interacción mantuvisteis? No lo sé, tiene que me dejar en paz Sí, tómate la edición correcta Ya sabes que no procede que hables con nadie Por la seguridad de los demás Y la tuya No le voy a hablar de que sea mi vecina por si acaso Es de bien, has estado muy cooperativo en esta sesión Un momento Ya digo, supongo que más adelante se pondrá chungo Y en vez de darle más opción yo te voy a decirles ¡Avecina! 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 Es que hay que hacer estos episodios de 25 minutos Pero claro, esto es para poner directamente a la siguiente misión Si no, si son muy productivas Retomaremos mañana La katana siempre en mano Estás buscando algo Tu dignidad Hay que poner volver al menú principal No pone nada de guardar ni nada Y no recuerdo que ahí me he guardado Nada tampoco todavía Sayonara Doc Aquí no me deja hacer nada 24, al duro un 80, color de ojos azules, bla 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 Popular DJ de... bueno, o sea DJ Electrohead Popular DJ del exclusivo del segundo distrito Implicado en el tráfico de drogas de discoteca Poco protegido pero rodeado de gente Se necesita una sutiliza extrema para eliminarlo sin quedar descubierto Mentiroso patológico No hablar con él Quizás eso de mentiroso es porque saben Que quizás él sabe algo de mí Club Neon O sea, los tonos rosa y azules con los que se distorsionan las palabras Me flipa un huevo Un huevo Interflor, DJ Electrohead ¿Qué es esto que es? Ah, para camuflarme con la gente Madre, y me pongo la cualidad ahí Ah, Dios, que es una misión de sigilo Chaval Ay, Dios, que es de sigilo, chaval Me pongo a camuflar A pesar de que llevo una catana en el mundo Es que es mal Ya Mira, arriba está el... Ya Me tendré que mirar del estudio de desarrollo también a ver qué... Desarrollo, qué cosas han... Me deja llevar este desarrollo Uy, aquí empieza lo duro Oye, aquí no puedes entrar Se han matado el hippie Y así me deja pasar ¡Que nos ha hecho Terril Cachas! Me cierra Terril Cachas Mira qué mierda Ah, si las cámaras me ven Se... Se activa la puerta de seguridad Y ahí al fondo hay una torreta Y ahí al fondo hay una torreta Y ahí al fondo hay una torreta O sea, literalmente no hay tiempo humano para... Me está llamando No olvides que eres invencible mientras... Que eres invencible mientras estás voltereta Si te intentas perder decir qué convendría hacer Recuerda concéntrate para realistizar el tiempo Y ejecutar así maniobros más difíciles ¡Ah! ¡Está vendando, derrítate! ¡Tío! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Guau! ¡No va abajo! Vale ¡Anax! ¡Toma! ¡No va abajo! Sin el tiempo parar es literalmente imposible hacerlo, eh Acércate, acércate ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Porque me ve esto! ¡Eeeeh! Cuidado Voy a defender el cubo Vamos a chupar Enemigos de las fuerzas oficiales ¡Me han matado! No sabía lo que pasa ¡Uy! Se podría haber matado perfectamente Al menos me ha sacado la primera, esa que es la dificililla Y sigo llevando el cuchillo ¡Ah! Es verdad que he bajado la escalera O sea, he pegado el cuchillo sin querer ahí ¡Oh, Dios! ¿En serio? No me lo esperaba ¡Tracas! ¡Tracas! los efectos de esa mierda en la sed, de puta madre vale, cuidado, porque ahí no puedo pasar a dividir los láser y ya no es tan largo, creo Billy está abajo ah, vale, coño, mira eso y esto ya debería entrarme a este di porque no son misiones muy largas oh, no está activado solo, eh pulsando yo hacia adelante dicen el flaco en el consejo de expertos de éxito no sé ¿en serio? ¿por fin vais a hacerme miembro? ah, que qué, que sonáis como un equipo has tomado tu piel en el salvaje con un peñado con mucha personalidad el tupé quizás le, eh, el machiato le, se le ha conocido como el tupé la roba de el tupé siempre recometemos que no podemos admitirte no puede ser no podemos admitirte a que te hagas un hidalgo con esta birra no, no, no tupú, tupú, tupú ah, troncos, me lo había creído que es un hidalgo, rey, de convertirte a la estendera ve, ve. ve, ve, ve que estáis todos muertos. ¡No! Había alguien con disparos ahí delante. Disparos con armas. Todos muertos. ¡Blicers! Ah, vale, la torreta. Eh, pues voy a intentar devolver una bala. ¡No! ¡No! Ya, estoy muerto. Vale. A ver, ¿qué problema tengo aquí? Vale. 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 Son los hippies del fondo, los dos últimos, con la metralleta es lo que me jode la vida. Entonces, quizás está donde hay mi fuerza ahí, para que los utilice. Mmm... ¿Cómo paso de los hippies allí del fondo? ¡No! Quiero intentar traerlos para acá, pa' ver. Asumo que esto sí que es la fase final, ya. Esta de aquí. Ostras, soy súper mal. Toma. No habéis visto eso, tío. Me parece que el sol y pinta por aquí. Efectivamente. ¡Ah! ¡Mierda! Su sueño. No, en serio, el juego es... Argor Dabit, algo que parece que no va a durar mucho. Afuera. Esos, ni se han enterado de lo que ha pasado ahí. ¡Lazers! Esta gente los quiere sin supervivientes. ¿Qué? ¿Sin supervivientes será? Es que no sé si la torre tosó a la puerta. ¡No! Pero, tío, siempre le da la bala. Siempre le da la bala. ¿Eso hace el cargasol? Sí. Sí. Este vale el enlace a esto. ¿Eh? La torreta es verdad, no es... ¡Eh! ¿Puedo mover la cámara con esto? Uf, efectivamente. Bueno, al final. No hables con Electrohead. Por si... No hables con Electrohead. ¿Te hago caso o no repite? Yo no me acuerdo si hablo con uno, ¿no? ¿Eres...? ¿Real? Sí. Probablemente sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eres real! Vale, tío. ¡Ay, Dios! ¡Que alguien me ayude por...! Le doy sin querer matar. ¡Fuck! 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 ¡Le doy sin querer! Vale, hoy no me oigo. ¡Oh, tío! No me da cuenta. ¡Ay! ¡Mierda, cabrón! ¡Esto es que las botellas esas no son más dentro de un solo tiro! ¡Uy! ¡Mierda, magia por ahí! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, cabrón! Ahí viene el rojipi. ¡Fuck! 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 En mi caso lo dejamos. Dio 30i. ¡Excelente! Eh, puede haber como una timeline cuando pulso el otro botón. Tu lealtad y tu cumplimiento de las ordenes no ha pasado desapercibido. Va de camino un equipo de limpieza. Te asignaremos tu próximo cometido mañana. Niña, fuera de mi puerta. O de corto. Por la mitad. ¡Ahí estás! ¿Qué haces? Estoy investigando con mi amigo. Saluda, mastodonte. Venga, confiesa. ¿Dónde tienes escondida Leviatán? Que la niña. Dejate de mi longa, tío. Mira. Mastodonte se determina cuando Leviatán está cerca. Hablé de una mejor sufrir las consecuencias. Ni de coña. ¡Déjanos entrar! De eso nada. Ahora sí que lo sé. Tienes a Leviatán claramente. Mueve el trasero, listillo. No. Abre la puerta, mastodonte. Abre la puerta, mastodonte. La abrirá por ti. Venga, parece que están ahí forzándome. Genial, te dije que sería mancomido, mastodonte. Le he puesto voces mafiosas, rollo. Que me dejes entrar. Menudo cercolero. Normal que no quisiese que entráramos. Eh, ¿por qué no? Coño, dale. Toma, coja más todonte. Si lo miras cuando más te acerques. Ah, esta es la tele. Acerca de la tele, supongo. Mi caja de samurai. Debajo del sofá. Buscando. What? ¿Ves? Lo sabía. Lo sabía. Lo tenías tú. Eso no es mío. Hola, Leviatán. Sabes que soy yo, ¿no? Son solo juguetes. No pueden hablar. Ya te vas. Pártelo a la boca, a la niña. Pues... Tengo que irme. No puedes dejar que es la tele, Leviatán. Por ahora. Pero como no te portes bien con él. Más todonte y yo te daremos una patada en el culo. Adiós. No he visto sobre asesinatos de DJ Electrohead. Vale. Pues aquí vamos a acabar por ahora. No tengo opción de guardar en ninguna parte. Así que si le das al menú principal, me manda aquí del tirón. Perfecto. Como siempre, gente, espero que todo el vídeo. Espero que disfrutéis con la serie, porque parece muy entretenido el juego. Y nos vemos en el siguiente episodio de Katana Zero. El próximo episodio, obviamente, no será tan largo. Ni de coño. Este se me ha arrecado más de lo que debía. Adiós.